Agradecer a las más de 60 asociaciones de su vida con Cuba este encuentro estatal y especialmente a la Asociación José Martí de Valencia, al Ayuntamiento de Sagunto por su acogida, a toda la delegación cubana por traer la voz de Cuba que tan saludable y necesaria resulta para nosotros. Y yo creo que a todos los hombres y mujeres que, de alguna manera, están implicados en esa solidaridad y en esa reivindicación de esa revolución y de esa lucha. Fijaros qué cosa más curiosa, que el país probablemente más sancionado, más bloqueado, más castigado, no solamente por Estados Unidos, sino también por nuestros gobiernos, por los gobiernos europeos, sea, digo curiosamente, el que tiene más organizaciones de solidaridad, el que tiene movilizados a más ciudadanos reivindicando la verdad, la justicia y los valores de esa revolución. Creo que esa es una de las pruebas más evidentes de los divorcios que hay entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Y otro ejemplo también muy significativo de qué significa la revolución cubana y de qué significa la solidaridad de la revolución cubana es lo que ha pasado hace un ratito, quién ha sido la persona más aplaudida en este encuentro, la persona que ha participado en la investigación de una vacuna. Yo creo que ese ejemplo, yo creo que es muy paradigmático. En la mayoría de los congresos se aplaude al consejero delegado, al que más millones gana, al que sale al famosito de la televisión, al actor, al cantante. No, en este encuentro se da con Cuba, ejemplo paradigmático de solidaridad y de ternura, quien se ha llevado la mayor cantidad de aplausos ha sido la persona que ha inventado una vacuna, junto con otros muchos más, evidentemente. Y yo creo que eso ya es importante. Un encuentro, para hablar de Cuba, Cuba no existiría a la revolución cubana si no fuera por Fidel. Nuestra solidaridad no hubiera existido si no fuera por Fidel. Y por eso parece de obligado y necesario traer aquí a Fidel. Y para eso, para traer aquí a Fidel, es para lo que intentamos, estar un servidor y la persona que me acompaña, Ignacio Ramonet, entre otras muchas cosas, director, presidente de Le Monde Diplomatique, fundador del Fondo Social Mundial, autor de numerosos libros sobre geopolítica, sobre comunicación, y para algunos de nosotros, sobre todo un amigo y un maestro, es el autor de un libro mítico que es Cien horas con Fidel, que casi todos vosotros conoceréis, y que de alguna manera creo que es un momento de poder compartir y poder traer de a ese Fidel que todos oímos o que leímos, hasta qué punto ese pensamiento sigue vigente. Entonces, yo, es el tema que yo quería hablar un poco con vosotros. Lo primero que yo le quiero preguntar a Ignacio, yo seguí la preparación de aquel libro bastante, era amigo de Manuel Fernández Cuesta, el editor, un amigo de todos nosotros. Le pregunté en alguna ocasión a Fidel cómo iba con el libro. Yo le quiero contar un poco la experiencia de las entrevistas. Porque yo me he reunido en varias ocasiones personalmente con Fidel y te puedo asegurar que nunca saqué nada parecido a una entrevista de él. Entre otras cosas porque uno tenía vocación como periodista de preguntar y de sacar respuestas. Y no sé qué pasaba, que yo salía de allí sintiéndome que era yo el entrevistado. Es decir, él hablaba de lo que él quería, uno no conseguía en ningún momento controlar la conversación para nada, y él acababa preguntándote a ti por Europa, por lo que pasaba, por no sé qué, y se uno salía de la reunión diciendo, coño, si yo creo que es el que me ha entrevistado, si él ha conseguido él más información que yo, que se supone que era el periodista, y que entré aquí con la intención de informarme de algo. Entonces, era eso lo que te quería preguntar, ¿no? Es decir, primero, ¿cómo conseguías que él hablara de lo que tú quisieras? Y segundo, ¿hasta qué punto tenías esa percepción de que es más su curiosidad por aprender que por impartir o por compartir información? Bueno, la verdad es que, digamos, el libro resulta de una especie de contrato moral. Yo, en la introducción del libro, en la última edición que hemos hecho, una edición en Cuba, se ha hecho la tercera edición, la cuarta edición, hay una larga introducción que cuenta la historia del libro, cuenta cómo se fabricó ese libro con Fidel. Y porque es una pregunta que se hace, o que me hacen frecuentemente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Fidel, de hecho, dio muy pocas entrevistas. Fidel es conocido por su oralidad, ¿verdad? Prácticamente Fidel escribió muy poco. Al final de su vida, las reflexiones están escritas. Y también al principio de su vida política. Es decir, el alegato, ¿verdad?, de la historia me absorberá. Pero, entre tanto, mientras estuvo combatiendo, estuvo haciendo una vida política activa, él lo que hacía eran discursos. Y los discursos no los escribía. O tenía un esquema, ¿no?, como hacen algunos oradores. Pero no los escribía. Y dio bastantes, no muchas, pero bastantes conferencias de prensa. O sea, dirigiéndose a un grupo de periodistas y las preguntas son relativamente escasas. Y solo dio largas entrevistas que dieron lugar a libros a tres o cuatro autores. A Tomás Borges, a Frei Betto, bien conocido, a un amigo italiano y el libro que hicimos con nosotros. Entonces, digamos, por consiguiente, es relativamente, los autores que han conversado mucho con Fidel, hay pocos. Y ninguno, digamos, aunque él, por ejemplo, con Beto, que era un gran amigo, Fidel apreciaba enormemente a Frei Betto como, digamos, compañero intelectual, Beto que es dominico, ¿verdad? Lo importante del libro de Beto, que es un amigo que quiero mucho, es el tema, Fidel y la religión, ¿verdad? Es el tema. Con Borges es un libro que no está hecho en base a verdaderas… Tomás Borges era un gran comandante de la Revolución nicaragüense, fue ministro del Interior después en Nicaragua y esencialmente el libro lo construyó Borges a partir de los discursos de Fidel y con algunas preguntas. Esto lo explica el propio Fidel. Y el libro italiano que se llama Un encuentro con Fidel, Gianni Minà, que también tenía una gran confianza con Fidel, que lo encontró, y sirvió dos libros de entrevistas con Fidel. El gran libro con Fidel de Gianni Minà es Un encuentro con Fidel, pero es algo muy circunstancial, en un momento preciso. Es decir, no hay ningún proyecto como el nuestro que es el de hacer, digamos, el arco completo de la biografía vital y política de la Revolución. ¿Por qué? Porque también resulta que cuando nosotros decidimos hacer ese libro, Fidel ya iba para sus 80 años. O sea, no había terminado su vida, pero la mayor parte de su vida ya estaba realizada y de su obra. Entonces, en la idea, desde el principio, fue que Fidel él mismo decía, yo no me quiero morir sin decir un cierto número de cosas. Y lo diremos en este libro. Por otra parte, también el contrato era, usted habla, o yo le pregunto, usted dice lo que quiera y yo luego lo monto como quiero. ¿Ok? Porque usted lo va a releer al final. Mucha gente me dice, oye, qué fantástico, porque Fidel lo hemos oído tantas veces y Fidel empieza un discurso. Por ejemplo, si vamos a hablar de cuál es la situación hoy después del huracán Gianni en Pinar del Río, si Fidel tuviese que hablar hoy. No empezaría por hablar de Pinar del Río hoy con el huracán Gianni. Empezaría diciendo probablemente la situación climática en el mundo. Es muy importante porque está cambiando el mundo. Desde el final del siglo XIX tenemos estadísticas que indican que tal elemento, tal elemento, y comenzaría por algo galáctico. Y al final llegaríamos a Pinar del Río y la catástrofe hoy y lo que hay que hacer. Entonces, y entre tanto, estaría hablando de lo que pasó este verano en Pakistán, con las lluvias, la sequía y los fuegos que hubo en España, ¿verdad? La situación de la enorme sequía en el centro de China de este verano. Hablaría de todo esto y no respondería exactamente a la pregunta que se le ha hecho. Entonces, la gente me dice, pero oye, en tu libro se empieza por el principio. Usted nació tal día y vamos así, tac, y él va contestando. Claro, pues eso nunca fue así. Evidentemente. Él hablaba de cualquier cosa y, por ejemplo, cuando estábamos hablando de un tema, evidentemente la idea era de hacerlo biográficamente, empezar por el principio, usted nació tal día, etc. Pero también, como él hablaba de otras cosas, lo íbamos conservando. Digamos, la gente que ha hecho cine, sabe lo que hicimos, es un montaje cinematográfico. Cogimos cuando él hablaba de, no sé, del momento de la revolución, digamos, de la guerra en la sierra, si lo decía hablando de su infancia, porque lo podía decir. Entonces, lo conservábamos para ponerlo en aquel momento. Claro, por eso el libro aparece muy claro, porque también el proyecto con Fidel era de responder a la campaña mediática contra Cuba. La campaña mediática contra Cuba no es de hoy, es de siempre. Siempre ha habido una campaña contra la revolución cubana, es una campaña contra la revolución. Mientras haya revolución cubana, va a haber campaña mediática para desformar lo que es la revolución, para desformar lo que son los líderes de la revolución. Y esa campaña, evidentemente, siempre ha sido importante. La idea era, Fidel, en definitiva, digamos, en la prensa internacional, era descrito como un dictador, como un tirano, como, digamos, con todas las características que puede tener un dictador de caricatura, sin piedad, inhumano, fusilando, con presos políticos, con torturados. Esa era la imagen. La idea era, vamos a hacer un libro en el que se va a ver la humanidad de Fidel, que evidentemente era un hombre extremadamente humano. Y en ese proyecto Fidel se integra. Y entonces, claro está, él trata de contestar de manera lo más concisa posible a las preguntas. Por otra parte, el libro también no se hizo en diez minutos, se hizo sobre tres años. Es decir, que yo iba más o menos cada tres meses, y cada tres meses Fidel reservaba una semana, diez días, y el contrato era también de que yo podía estar con él siempre. Él me llevaba con él a cualquier reunión, tanto en el interior del país, en cualquier lugar, y también en el exterior. Viajábamos, etcétera. Y yo le decía, cualquier cosa que usted diga, como dice la policía, ¿no?, será conservada contra usted, puede ser utilizada contra usted, lo vamos a grabar y yo lo podré utilizar. Y él estaba de acuerdo en esto. Lo que ocurrió, todo el mundo sabe, en fin, yo lo he contado también, es que Fidel tenía tanta confianza en mí que me dejó publicar el libro sin leerlo. Entonces, cometió ese error, digamos, y una prueba de confianza también y de cariño. Porque para mí, yo le mandé el borrador y el editor, yo había dicho el de editor, no se edita, el de editor era de Bate, aquí en Barcelona. Y luego salió en Cuba. Y esperamos a que Fidel nos diese luz verde, ¿verdad? Y la luz verde no llegaba. Y al final, yo fui a Cuba y me dijo, no hay problema, sácalo, no hay ningún problema. Yo partí al principio que lo había leído. Y luego, cuando lo presentamos en Cuba, yo creo que hay aquí amigos que estaban, lo presentamos en La Habana, y cuando lo estábamos presentando, Fidel dice, oye, yo estaba hablando y contando, y me dice él, oye, pero yo eso no lo he dicho. Claro, debía ser algo que yo había añadido, que lo había… Dice, no, no, es que eso no es así. Yo siempre lo cuento, y en la sala, la sala estaba llena de amigos y todo esto, en la sala hubo un silencio tremendo, ¿no? Y dice él, no, tengo que revisarlo, porque en realidad no he podido leerlo, dice él. Entonces, claro, pero luego dijo, vamos a seguir, se terminó el acto. Y el editor, recuerdo el editor, se acercó al comandante, había como 40.000 ejemplares ya impresos, y el editor se acercó a Fidel y le dijo, comandante, ¿qué hacemos con los 40.000 ejemplares? La idea era, bueno, si no está de acuerdo con él, pues lo tenemos que suprimir. Y Fidel dijo, no, no, el libro se distribuye, normal, no hay ningún problema. Y luego lo releyó, y así hicimos la tercera edición, que es la primera releída por él y corregida por él. Y la edición que circula ahora, eso se hizo en debate, es la edición releída por él. Quiero decir inmediatamente que no había ningún cambio decisivo. Al contrario, él añadió cosas que no había podido poner, las añadió él. En particular, un texto muy bonito sobre la madre de Fidel, que él no había hablado de su madre durante su infancia. Gracias. Bueno, yo quiero destacar algunas de las cosas que él habla en el libro. Algunas cosas de su pensamiento, que creo que es importante traerlas a la actualidad. Fíjate que hay un momento al principio en el que él habla de su padre, que como sabéis, todos eran latifundistas, pero él decía que estaba con la gente, que estaba con la tierra y que estaba allí al pie del cañón. Y él lo compara con otros latifundios que él decía que eran de compañías que estaban en Nueva York. Entonces, al frente del latifundio lo que había eran capataces mayorales que no tenían ningún margen de acción porque simplemente se tenían que atender a un presupuesto. Fíjate que mi reflexión es, ahora, cien años después, si te das cuenta, es un poco el modelo de la globalización dominante. Es decir, tenemos empresas con unos accionistas que están lejos. No sabemos quién decide los contratos de trabajo, no sabemos quién decide las condiciones de trabajo. Es decir, no están allí. Hay unos capataces que son unos menos enviados y los dueños, al igual que en aquellos latifundios que él ya percibía Fidel, que eran unos propietarios lejanos a los que no había modo de vigilarles o de saberles lo que hacían, ahora los dueños del mundo son fondos de inversión que también son los homólogos de aquellos dueños que había en Nueva York. Es decir, las grandes compañías de hoy son tan anónimas como los dueños de los latifundios de Cuba en ese momento. Yo creo que, no sé, si tú lo ves así, tú que has estudiado tanto la globalización, ¿no crees que ya cien años antes se estaba viendo cómo un propietario desde la lejanía estaba convirtiendo en mucho más inhumano al empresario que…? Pero, digamos, eso no es la globalización, digamos, sobre la globalización, por eso ha habido, ahora ya no, pero antes había todo un debate sobre qué concepto, la mundialización o la globalización. Nosotros siempre defendimos el concepto de globalización y no de mundialización, porque la mundialización, si quieres, es, no sé, el hecho de que el café se mundializó. Por ejemplo, los grandes países productores de café hoy día pueden ser, bueno, no sé, Costa Rica o Nicaragua o Colombia, pero el café, el origen del café es Arabia y Etiopía, ¿verdad? O la caña de azúcar, por ejemplo, la caña de azúcar, todo el mundo asocia a Cuba la caña de azúcar, pero la caña de azúcar la llevan los españoles a Cuba, la caña de azúcar estaba, era la producción principal del Reino de Granada, la economía del Reino de Granada antes de la conquista era la caña de azúcar. Hace poco aún la gente que iba a Málaga en avión llegaba al aeropuerto y el aeropuerto estaba lleno de caña de azúcar, rodeado de caña de azúcar. En Málaga se produció un ron muy bueno, no sé si se produce aún. Eso es la mundialización. Hay gente que le llama a eso la globalización. No, la colonización se hizo de esa manera, la colonización. No la colonización, porque tampoco es lo mismo. El colonialismo, digamos, es del siglo XX prácticamente, siglo XIX, siglo XX. África se coloniza en el siglo XX y la colonizan las grandes empresas, los accionistas. En España, por ejemplo, los accionistas de las compañías de las minas de hierro del Rif. Eso es lo que dice Fidel, eso no es la globalización. Y Fidel lo que denuncia ahí es que efectivamente era la United Truth la que era propietaria de esas tierras, en el este, en el oriente cubano. La globalización es el hecho de que las finanzas dominan el mundo. Lo que se ha universalizado a través de las autopistas de la comunicación en ese momento, a partir de los años 80, con el neoliberalismo, hace unos 40 años, es la globalización. Claro, Fidel denuncia una forma de presencia del capital como actor principal y lejano de la explotación real. Los accionistas y, en particular, los ciudadanos que compraban acciones de una empresa que tenía una espléndida sede en tal o cual capital occidental, no consideraban que tenían las manos manchadas de sangre de los esclavos que estaban produciendo tal o cual producción allí, o de los trabajadores, sencillamente, que estaban sobreexplotados en tal o tal lugar. Pero esa era la realidad, ¿verdad? Entonces, Fidel denuncia eso porque el padre no tenía, el padre alquilaba tierras a la United Truth, y también tenía sus propias tierras donde no tenía las mismas condiciones. Precisamente él cuenta, en el libro, cómo él ofrecía trabajo en épocas porque las plantaciones tienen hecho de que hay un periodo de trabajo, por ejemplo, la zafra de la caña, hay un periodo en que hay que cortarla, pero el resto del año no hay trabajo para los cortadores de caña, que sobre todo en ese momento eran haitianos en ese lugar del que habla Fidel, él habla bastante de esto. Pero el padre, dice Fidel, se encontraba y se inventaba trabajos que no eran indispensables solo para darle trabajo a esos trabajadores, ¿verdad? Ese es un aspecto. En cuanto a la globalización, yo le dije a Fidel, ahora está la globalización aquí, ¿qué va a hacer usted? Porque Cuba se va a ver también arrollada por la globalización. Y Fidel dice algo que ahí sí que es visionario, dice, nosotros esperaremos tranquilamente a que la globalización se desarrolle y desaparezca. Y tiene razón, porque hoy está desapareciendo la globalización, hoy estamos asistiendo al final de la globalización, lo que está ocurriendo en este momento entre las cosas que ocurren en el mundo es el final de la globalización, con el retorno del Estado, el retorno de la necesidad del sector público, una de las grandes lecciones sacadas del periodo COVID y el fracaso de la globalización. Entonces, Fidel tenía razón, finalmente la revolución fue más fuerte que la globalización. Y no crees también que en parte la revolución se pierde porque Estados Unidos se ha dado cuenta de que la está ganando China, porque una de las cosas que también contaba Fidel, Fidel en algún momento se burla, de alguna manera, con un reportaje de la BBC, en el que en 2012, o sea, hace diez años, en el que decía que en el caso de China se enfrenta a protestas multidimensionales de trabajadores desempleados, que va a haber una rebelión en China, que China va a colapsar. Eso decía la BBC y, claro, él respondía humorísticamente diciendo que le parecía que era un infundio yanqui sobre el destino de China y que, evidentemente, los recursos, el potencial de China y que tenía el país era impensable que eso sucediera. Y, efectivamente, a las pruebas nos remitimos en la actualidad que en este momento probablemente el triunfador de la globalización es China y de ahí que ya no se quiera jugar a esa carta, no se quiera jugar a esa baraja porque han visto que pierden y que también ahí yo creo que fue visionario Fidel cuando hace diez años estaba diciendo, estaba viendo que, al contrario de lo que decían muchos análisis occidentales que preveían, fíjate tú, qué cosa más lejana de lo real, el colapso de China, lo que ha pasado es justamente lo contrario, el despegue de China, ¿no? Claro. ¿Quieres que desarrolle...? No sé si quieres decir algo y si no, pues... No, digo, si tienes otro... Sí, otro y además vamos mal de tiempo... Tú has hecho una excelente conclusión, no, en fin, no, en fin, no, así que no. Bueno, ahora ya sí que no hablo yo, ya hablo Fidel. Esto es un texto del 92, de hace 30 años, ¿no? Él decía, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la ator de destrucción del medioambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 26% de la población mundial, ellas consumen las terceras partes de los metales y las terceras partes de la energía que se puso en el mundo. Han envenenado los mares, los ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de azono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Bueno, el artículo es más largo. Creo que aquí sí que demostraba ser un visionario tremendo. Y yo te voy a contar otro detalle que yo también observé en uno de... Creo que fue su primera reflexión después de la enfermedad en el 2007. En aquellos tiempos yo estaba trabajando en Latinoamérica y creo que tú lo recordarás. Se vivía entre la izquierda un entusiasmo por el biodiesel. Biodiesel, se llamaba así. Es decir, los agocombustibles parecían que iba a ser la salvación del tercer mundo en la medida en que la dependencia de combustibles fósiles pues iba a terminar para esos países del tercer mundo y van a poder tener la capacidad de generar combustible. Y en ese momento, incluso Brasil, recordarás, era un tremendo productor de biodiesel. Llega Fidel y publica condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3.000 millones de personas. No se trata de una cifra exagerada, es más bien cautelosa. En eso he meditado bastante después de la reunión del presidente Bush con los fabricantes norteamericanos de automóviles. La idea siniestra de convertir los alimentos en combustible quedó definitivamente establecida como línea económica de la política exterior de Estados Unidos el pasado lunes, el 16 de marzo. Pienso que reducir y además reciclar todos los motores de consumo, electricidad y combustible es una necesidad elemental y urgente de toda la humanidad. La tragedia no consiste en reducir estos gastos de energía sino en la idea de convertir los alimentos en combustible. Claro, yo creo que ahí fue un misionario absoluto. Él se había dado cuenta de cómo eso que para la izquierda le parecía muy sostenible, vamos a cultivar materia vegetal que podremos utilizar como combustible. Él decía que iba a ser el suicidio de los países pobres porque vamos a terminar no cultivando alimentos para nosotros sino cultivando combustible para los países ricos. Exacto. Fidel es un visionario integral o un revolucionario integral. Evidentemente a veces se le reduce a ser un gran visionario político, que es un gran visionario político, no cabe duda. La revolución cubana es de una extraordinaria originalidad, se ha dicho aquí esta tarde y no cabe duda que lo es, además de haber tenido la visión de ser capaz de llevar a cabo una revolución tan exigente desde su radicalidad a cien millas del imperio, ¿verdad? En una prácticamente ex-colonia americana. Pero es que además Fidel ha sido visionario en muchos aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto, digamos, societal y en el aspecto ecológico. En el aspecto ecológico ha sido no solo visionario, yo diría que ha sido muy precursor. Hay que recordar que un documento fundador es el discurso de Fidel en la primera cumbre de la Tierra, que fue en 1992, en Río de Janeiro. Y en un momento en que en particular una gran parte de la izquierda no se había aún convencido de la importancia del razonamiento ecológico. Por una razón rápidamente que podemos explicar, porque la izquierda globalmente ha sido muy seducida desde el siglo XIX por la idea de progreso, por la idea de progreso técnico, no solo de progreso político, de progreso técnico. Una confianza absoluta en la capacidad del ser humano en producir las máquinas que van a permitir la explotación de la tierra para obtener la riqueza que va a permitir, si la repartimos bien, en crear sobre la tierra el paraíso terrenal. Pero sin tener en cuenta para nada que eso de explotar la tierra, ¿qué significa? Significa destruir la naturaleza y en particular destruir también y tener una concepción de dominación del mundo animal, de dominación del mundo geológico, sin tener para nada en cuenta las consecuencias que esto podía tener. Y los grandes pensadores, digamos, tanto marxistas como socialistas, tal socialismo utópico, no vieron la dificultad, o la mayoría de ellos, no vieron las consecuencias que esto podía tener. Esto ha sido un remanente, en el libro en particular hablamos de lo que ocurrió en la Unión Soviética y cómo la Unión Soviética, por ejemplo, en particular, era extremadamente insensible al sufrimiento de la naturaleza. Y Fidel coincide en esto. En cambio, Fidel, desde el 92, estamos hablando, por consiguiente, desde hace más de 30 años, sí que empieza a difundir una sensibilidad muy importante sobre el peligro ecológico. No solo fenómenos de extinción, sino el peligro ecológico, lo que eso supone. Y, por consiguiente, primero, como precursor, digamos, a nivel de dirigentes políticos de izquierda, a nivel internacional, y, por otra parte, también con esa reflexión sobre los biocarburantes. ¿Verdad? Que también aquí parecía una excelente idea, Brasil había sido y es pionero en eso, el etanol, el bioetanol, idea que se ha importado en Europa, se produce bastante bioetanol. Como había crisis del petróleo, se decía, los países que no tenían petróleo, Brasil, siendo uno de ellos, podía transformar, finalmente, la naturaleza verde en carburante. Pero Fidel apunta muy pronto de que, en realidad, lo que necesita la humanidad es alimentos, más que carburantes. Y que no se puede sacrificar el alimento en nombre de una producción que, en definitiva, es para que funcionen los automóviles. Y hoy estamos asistiendo a la expulsión de los automóviles, en particular, por lo menos, de los centros urbanos. Ahí también Fidel ha sido muy visionario. Y, a veces, incomprendido por una gran parte de la izquierda. Yo, siguiendo con temas existencialistas, quiero hablar del tema de la religión, porque yo creo que ha sido un ejemplo, sobre todo, en una izquierda española tan anticlerical, ver el tremendo respeto que tuvo siempre Fidel con la religión. Ha contado, en su entrevista y su amistad con Frei Betto, las constantes reflexiones religiosas con Chávez, sin, en ningún momento, renunciar a su ateísmo. Voy a decir aquí un par de anécdotas, de textos suyos, que yo creo que son interesantes. Dice, respeto todas las religiones, aunque no las comparta. Los seres humanos buscan una explicación a su existencia, desde los más ignorantes hasta los más sabios. La ciencia busca constantemente explicaciones de las leyes que regena el universo. Luego hay otra, y ya te dejo en que me digas tu opinión, dice, en 2012, cuando el Papa Juan Pablo II visitó nuestro país en 1998, más de una vez antes de su llegada, conversé sobre variados temas con algún enviado suyo. Recuerdo particularmente la ocasión en que nos sentamos a cenar en una pequeña sala del Palacio de la Revolución con Joaquín Navarro Valls, vocero del Papa, que sabemos que no se caracteriza precisamente por ser de lo más progresista. A la derecha estaba un sacerdote amable e inteligente que venía con el vocero y acompañaba a Juan Pablo II en las misas. Fijaros que hasta en esto ya da a entender amable e inteligente el acompañante, lo que por omisión se entendía que no lo era Navarro Valls. Curioso por los detalles, le pregunto a Navarro Valls, ¿usted cree que el inmenso cielo con millones de estrellas se hizo para placer de los habitantes de la Tierra cuando nos dignamos a mirar hacia arriba alguna noche? Absolutamente, me respondió. Es el único planeta habitado del universo. Me dijo entonces al sacerdote, al sacerdote amable e inteligente, y le digo, ¿qué piensa usted de eso, padre? Me responde, a mi juicio hay un 99% de posibilidades de que exista la vida inteligente en algún otro planeta. Responde, entonces reflexiona Fidel, la respuesta no violaba ningún principio religioso. Mentalmente multipliqué, no se sabe cuántas veces la cifra. Era el tipo de respuesta que yo consideraba correcta y seria. Después, aquel noble sacerdote fue siempre amistoso con nuestro país. Para compartir la amistad, no hay que compartir las carencias. Sí, la religión, claro, evidentemente siempre le interesó a Fidel, por muchas razones. Primero, la educación de Fidel, tanto primaria como secundaria, ha sido realizada por órdenes religiosas. Los salesianos, primero, y sobre todo los jesuitas en el secundario. Él tenía, él se ha dicho mucho, es un producto de la capacidad pedagógica, de docencia de los jesuitas, y también la capacidad de los jesuitas a identificar líderes. Él cuenta que no eran, que estos jesuitas, a los que él está agradecido por la calidad de la formación, además los compara con los salesianos, los compara con los marianistas, o con las demás órdenes, y que no hay comparación. Los jesuitas están muy por encima. Pero no eran cualquier jesuitas, eran los jesuitas que estaban llegando de España y que estaban llegando de la guerra de España. Él cuenta que el jesuita que tuvo tanta influencia en su vida, que luego se fue para Florida, su nombre es conocido, lo cita, le contaba cómo le daba la extrema unción a los republicanos que iban a ser fusilados durante la guerra de España. O sea, no eran angelitos de la guardia. Y, sin embargo, eran por consiguiente gente muy de derecha, que habían participado en la guerra del lado de Franco, y sin embargo, él reconoce que han sido capaces de formarlo, de educarlo, en la estructura, digamos, de la educación. Perdón. Pero toma su distancia con la religión por muchas razones, pero siempre se queda muy interesado por la religión. Su madre era una persona religiosa, no forzosamente de misa y esto, pero que tenía un comportamiento religioso y Fidel siempre también lo respetó. Y en el libro fundamental que es Fidel y la religión, se ve como por otra parte la religión le interesó teóricamente, como lo que está diciendo aquí, teóricamente, evidentemente, y también sus conversaciones con diversos papas, en definitiva, con tres papas, ¿verdad?, que llegó a conocer cosa relativamente importante, dos por lo menos, relativamente bien. Nos queda muy poquito tiempo, lo cual es injusto, porque Fidel se tomaría muchas más horas. Pero bueno, fíjate este párrafo que he encontrado donde él ironiza sobre el capitalismo y dice, en breves palabras sintetizaré, si usted fuera futbolista, jeque árabe, esto es un texto que él lee en la Prensa Occidental, si usted fuera futbolista, jeque árabe o directivo de un agra multinacional, ¿qué tipo de tecnología le haría suspirar? Recientemente, unos conocidos almacenes de lujo en Londres inauguraron una sección entera dedicada a amantes de la tecnología con abultadas billeteras. Televisores de un millón de dólares, cámaras de vídeo Ferrari y submarinos individuales son algunos de los fetiches para hacer la delicia del millonario. El televisor del millón de dólares es la joya de la corona. En el caso de Apple, la empresa se compromete a entregar sus nuevos productos el mismo día del lanzamiento en el mercado. Pongamos que hemos salido de nuestra mansión y ya estamos cansados de rondar por ahí con nuestro yate, limusina, helicóptero o jet. Todavía nos queda la opción de comprar un submarino individual o para dos personas. La oferta prosigue con celulares con carcasa de acero inoxidable procesador de 1,2 gigas de 8 gigas de memoria y tecnología NFC para realizar pagos a través del celular videocamera con sello Ferrari y dice Fidel ¿verdad compatriotas? Que el capitalismo es cosa maravillosa. Quizás nosotros seamos culpables de que cada ciudadano no tenga un submarino particular en la playa. Son ellos y no yo quien mezcló en este mismo saco a los jeques árabes y los directivos de las grandes internacionales con los futbolistas. Bueno, vamos terminando. Yo quiero contar un párrafo y una anécdota de su humildad y de su ausencia de dogmatismo. Hay una frase para mí muy bonita en la que hizo el 2012 que dice la nueva generación es decir fijaros el nivel de humildad que hay que tener y de reconocimiento de errores o de mejoras futuras para decir la nueva generación está llamada a rectificar y cambiar sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado y seguir demostrando que el socialismo es también el arte de realizar lo imposible construir y llevar a cabo la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes y defenderla en medio siglo de la más poderosa potencia que jamás existió. Es decir que en el ocaso de su vida política él haga un llamamiento a rectificar y a cambiar en las nuevas generaciones lo que se está haciendo yo creo que es una prueba tremenda de humildad. Fidel era un hombre extremadamente honesto intelectualmente extremadamente honesto ¿en qué sentido? En el sentido de que efectivamente le gustaba el debate intelectual le gustaba la confrontación intelectual pero siempre desde posiciones de ética era una de las palabras que más los conceptos morales que él más reivindica es el de la ética ¿verdad? Claro por su referencia a Martí constantemente refiriéndose a Martí y la exigencia ética de Martí y él es un discípulo y también lo lo practica y en su en esta en esta honestidad él ¿qué es lo que reconoce en particular como tú dices en el crepúsculo de su vida después de haber salido ya de la de la práctica política él da una entrevista en particular a una revista estadounidense y dice en un momento algo que es muy conocido dice mire el socialismo nadie sabe lo que es el que ha construido el socialismo en Cuba dice el socialismo nadie sabe lo que es nosotros no sabemos lo que es el socialismo tenemos 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 este ideas puede haber un proyecto ¿verdad? nosotros hemos tratado de construirlo como como hemos podido evidentemente de manera muy intuitiva al principio educándose un poquito mejor después pero no se plantea Pascual él no se posiciona como el que da lecciones de socialismo cualquier otro dirigente diría el socialismo después de haber construido algo como es la revolución cubana diría socialismo yo sé lo que es evidentemente soy maestro es doctor es socialismo voy a daros un curso sobre cómo hay que hacerlo no él dice después de todo en 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 el ocaso de su vida finalmente el socialismo no sabemos lo que es es demasiado complicado en otro momento también dice en una conferencia que él da en la universidad dice el socialismo Cuba la revolución cubana es inexpugnable esta revolución nadie desde afuera podrá tumbarla en cambio desde el interior sí que si no lo hacemos bien sí que estaremos saboteando la revolución y a esta revolución sí que la puede debilitar los defectos de los revolucionarios entonces hay una una lucidez excepcional por parte de Fidel contrariamente a lo que se ha dicho lo que tú dices su modestia ¿verdad? esta esta extraordinaria honestidad intelectual que hace que él lo ve tranquilamente no era nadie soberbio hay que haber vivido con él para saber hasta qué punto él era respetuoso hay gente tú lo dijiste al principio hay gente que cree que Fidel hablaba y no escuchaba al contrario Fidel lo que hacía era mil preguntas a la persona con la que hablaba lo que pasa que había que estar a la altura de esas preguntas que no la gente no estaba preparada evidentemente entonces hay también esta disposición por parte de él a estar aprendiendo constantemente mucha gente cree que él era como alguien que estaba dando lecciones todo el día mentira él hasta final de su vida estuvo aprendiendo y el placer de Fidel cuando tú lo oyes bien es de aprender lo que pasa que poca gente le enseñaba lo estudiaba más bien él en los libros y como como lo hacía pero fíjate que hasta el final yo tuve la ocasión de verlo este poco tiempo antes de su fallecimiento y ¿qué estaba? esperando a unos ingenieros y me dio un curso sobre la morera no la moringa que ya estaba fuera sobre la morera y sobre las plantaciones y los estudios que estaba haciendo para tener producciones es decir alguien hasta el final aprendiendo 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 y yo creo que es una de las grandes lecciones de Fidel es de que siempre hay algo que aprender y que la excitación y el placer intelectual está por encima de lo demás yo recuerdo la anécdota que el primer día que me lo presentaron lo primero que él me dijo fue preguntarme qué pensaba yo sobre los atentados de Bin Laden lo cual no deja de ser curioso que era lo primero y recuerdo que le responde porque estábamos al frente de Gabriel digo bueno de cualquier caso yo preguntaré e indagaré de su parte dijo no, no, por Dios de mi parte no se te ocurra preguntar nada y otra cosa la cosa que asombra es alguien como él tantos años en el poder cuando todos conocemos a los gobernantes cómo adoptan ese despotismo y esa soberbia cuando se lleva mucho tiempo en el poder que parece que es inevitable desde el punto de vista humano cómo después de todos esos años él seguía siendo tremendamente humilde yo recuerdo otra anécdota en la que después de una reunión estaba el ministro de Exteriores la viceministra Fidel y yo habíamos terminado la reunión íbamos al ascensor fue la única vez que le vi dar una orden dura y fue en estas circunstancias íbamos al ascensor llega el ascensor le dejamos le damos preferencia a Fidel para que suba él nos da preferencia a nosotros para que subamos el ministro me da la preferencia a mí yo le doy a no sé cuánto no sé qué allí no subía ni Dios al ascensor y entonces Fidel nos mira serio y dijo ustedes no van a catar una orden de su comandante suban al ascensor bueno no sé si quieres algo añadir yo creo que efectivamente que hablar de Fidel es algo que entrañable que admirable que yo creo que todos aprendemos mucho que poder tenerte a ti después de todo el tiempo que compartiste con él y que eres lo más cercano a la voz de Fidel que tenemos aunque a sus sentimientos los más cercanos son los cubanos aquí presentes yo creo que es un privilegio y gracias por poder compartirlo yo tengo que decir contrariamente a lo que dicen los cubanos no soy Fidel bueno por mi parte gracias a todos por estar aquí todos con Fidel recordarlo compartir esas palabras añorarlo y volver a traerlo a la actualidad y a seguir manteniéndolo como norte y como referencia muchas gracias gracias aplausos 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 gracias